Señoras, señores, Camila y Emiliano, la pareja Luna Luna. Hoy es 15 de enero. Recién me despierto de la siesta. Te soñé. Estabas ahí conmigo. Te veías bien. Sonreías. Me preguntaste cómo estaba. No pude responderte. Cerré los ojos. Respiré profundo. Y cuando los abrí, ya no estabas. A mis amigos dedico estas almas. En ellas siempre me recordarán. Unos con pena dentro del alma. Otros soñando con mi guitar real. Unos con pena dentro del alma. Otros soñando con mi guitar real. En ellos supe encontrar un consejo. En ellos supe encontrar un querer. Por eso a todos aquí les digo. Nunca un amigo debemos perder. Nunca un amigo debemos perder. Por eso a todos aquí les digo. Nunca un amigo debemos perder. Esta samba me nació del alma. Desde adentro florece hasta mí. Con su nostalgia tal vez un día. Algún amigo la cante por mí. Algún amigo la cante por mí. Conte mil noches de lunas y sueños. Conte mil días de luz y de amor. Junto a un amigo no existe el tiempo. No hay amarguras, penas ni dolor. Junto a un amigo no existe el tiempo. No hay amarguras, penas ni dolor. No hay amarguras, penas ni dolor. Como, no sé cómo decirlo, como algo común. Algo que no sea súper difícil de entender. Y que se entienda que es algo que puedan ser los dos. No solo las personas que dicen la partida en talento. No, para mí la danza es 90%, 10% de talento, 90% de esfuerzo. Así que me parece que llegó por ahí. Esta samba me nació del alma. Desde adentro florece hasta mí. Con su nostalgia tal vez un día. Algún amigo la cante por mí. Con su nostalgia tal vez un día. Algún amigo la cante por mí. Sí, señor. Yo entiendo que es algo que puedan ser los dos. No solo las personas que dicen la partida en talento. No, para mí la danza es 90%, 10% de talento, 90% de esfuerzo. Así que me parece que llegó por ahí. 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 Sí, señor. Ellos son Camila y Emiliano. Los hermanos Luna Luna. Los ganadores del rubro pareja de baile estilizado del Preco Skim 2024. ¡Gracias!